Este lunes, la valiente joven Judith Reynoso nos narra el calvario que vivió a manos de Francisco Hinojo Alonso, violador de niñas, sentenciado a 37 años de cárcel. Nos cuenta cómo tuvo que huir del país por el miedo que le provoca pensar que su agresor salga libre al decirse víctima de tortura, a pesar que se ha comprobado fehacientemente que sus dichos son falsos. También se duele de la falta de apoyo y ayuda por parte del Observatorio de Violencia contra la Mujer y otros organismos presuntamente encargados de defender a las mujeres y quienes por el contrario se han puesto del lado de su victimario. El desgarrador testimonio de Judith este lunes a las 9 de la mañana a través de las redes sociales de Excedra y de Mario Luis Vamos Rocha.